...integrantes del alto mando militar. Sí, en efecto. Nosotros nos encontramos en el Teatro Militar de la Academia Venezolana. Esto como parte del acto de solicitación del presidente Nicolás Maduro Moro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy un acto que tiene doble sentido o carga, ya que hoy se celebra... Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenos días. El ciudadano Nicolás Maduro Moro es presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía del ciudadano Diutado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, el ciudadano almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano mayor general Wilmer Omar Barriento Fernández, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, les expresa las más cordiales palabras de bienvenida al acto de saludación presidencial a los comandantes de unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, 5 de abril, se cumple el primer mes de la partida del comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, quien dejó un gran vacío en el corazón de los venezolanos que lo apoyaron, el pueblo al que tanto amó. Por tal motivo, esta salutación del día de hoy tiene un significado especial y una inevitable carga emotiva que hoy honramos su memoria, con sus ideales, con la visita y salutación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, a quien el comandante supremo Hugo Chávez le dio toda su confianza al darle la gran responsabilidad de tomar las riendas del país en los duros momentos que se vivieron debido a su quebranto de salud. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Pensamiento del Libertador Cuando me hablan de valor y de audacia, siento revivir todo mi ser y vuelvo a nacer, por decirlo así, para la patria y la gloria. Simón Bolívar Extracto de la Carta de José María del Castillo y Rada, Bucaramanga, el 15 de mayo de 1828 Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo Letra de Vicente Salias Música de Juan José Landaeta Interpretado por todo el personal asistente al acto ¡Vamos! 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 El primer egoísmo, que otra vez triunfó, a este santo hombre, el primer egoísmo, que otra vez triunfó. El primer egoísmo, que otra vez triunfó, a este santo hombre, el primer egoísmo, que otra vez triunfó. El primer egoísmo, que otra vez triunfó, que otra vez triunfó, que otra vez triunfó. El primer egoísmo, que otra vez triunfó. El primer egoísmo, que otra vez triunfó. ¡Vamos! El primer egoísmo, que otra vez triunfó. 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 Tomamos asiento, por favor. Saludación por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los comandantes de unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quisiera presentar excusas a todos y todas, porque efectivamente en estos días de agenda huracanada, muy aprecada y exigente, se van cabalgando las actividades, los eventos, y forzados, forzados, estamos llegando a esta hora. Sé que ustedes están aquí desde temprano y presento excusas a ustedes formalmente por haberme retardado en el cumplimiento de los eventos, que se van alargando con los mismos sentimientos que están a flor de piel de todos los actores protagonistas de cada reunión, desde las siete de la mañana a las ocho, a las ocho y media, en la entrada aquí en la academia, el encuentro con los cadetes, el saludo al personal militar, a los trabajadores. En segundo lugar, les pido comprensión por esta temporal afonía producto de una gripe y de la exigencia de este tiempo. Pero a nosotros no nos puede parar nada. No nos puede callar nada ni nadie. Ni una gripe, ni veinte actos, ni mil eventos nos pueden parar. Porque nosotros llevamos la responsabilidad suprema de conducir esta patria hacia su destino, hacia su futuro. Y en ese accionar, en ese compromiso, llevamos el ejemplo de quien los pueblos han llamado el Cristo Redentor de América. El que se aferró a Cristo en vida. El que se aferró al Cristo para construir otra patria. Nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Aquí lo traemos. Lo llevamos siempre con su Cristo. Ese Cristo hermoso que le regaló el mayor general Pérez Arcai, maestro de varias generaciones, de líderes militares de nuestra Fuerza Armada. Hoy es un día sensible para todos y para todas. Porque precisamente hoy 5 de abril se cumple un mes de su partida física. Un mes que ha estado marcado por sentimientos que van afectando el alma que le han hecho pasar a todo nuestro pueblo, a todos nosotros una historia, la película entera de la historia que hemos vivido. ¿Qué cosas se hicieron? Una palabra clave brotó de los labios del pueblo durante este mes. Todavía lo teníamos aquí aquel 6 de marzo que lo trajimos con un baño de pueblo. El mundo entero quedó asombrado como millones de venezolanos a lo largo de 18 kilómetros lo acompañaron con sus cantos, con sus llantos, con su dolor, con sus consignas, con sus rosas, con su bandera tricolor. No se nos borra de la impresión de la memoria el rostro de las mujeres, de los niños, de la juventud venezolana que como pajaritos volaban alrededor de la despedida de su féretro. Y como la gente juraba frente a su féretro, continuar su legado. el legado de Chávez. Lo conversábamos en estos días con 300 intelectuales, escritores, pensadores que vinieron del mundo entero y vinieron a un seminario de dos días a discutir el legado de Chávez. ¿Qué es el legado del comandante Chávez? Este mes entero todos hemos reflexionado sobre el legado del comandante Chávez. A él le tocó, igual que a Bolívar, le tocó ser un relámpago que con su fuerza y su luz despertara un tiempo e iniciara una nueva época histórica. afortunadamente por ser un hombre que desde joven en esta Academia Militar encontró a Bolívar a su historia, encontró a Zamora y a su historia, tenía mucha conciencia de cómo los ciclos virtuosos de la patria todos terminaron en traición, en derrota y en regresión. Pudiéramos decir que el primer ciclo virtuoso de nuestra patria fue la resistencia indígena. Fue aquí en este territorio Caribe donde los indígenas resistieron 70, 80 años a la superioridad militar del Imperio Español. pero el ciclo terminó con la traición a Huaycaipuro, con la traición a Katia, a Tiuna, con la traición a los jefes indios que supieron unir todas las nacionalidades y comunidades indígenas y le plantaron resistencia y tenían a raya al Imperio Español aquí en el norte de este continente suramericano. Y la traición trajo la muerte de sus principales jefes. Recordábamos hace poco aquí en el parque del oeste Aliprimer en Katia en el evento que hicimos en la Universidad Experimental de la Seguridad que ahí mismo se desarrolló la batalla de Macarapana en 1567 Nuestros indios dirigidos por Katia Llegó tarde el refuerzo de Huaycaipuro Todas las crónicas de la época lo recogen Llegó tarde el refuerzo de Huaycaipuro No se puede llegar tarde a los compromisos de la patria Pero lo peor de todo no fue eso Lo peor fue que nuestros indios que defendían esta tierra y su derecho a la dignidad a la vida a su cultura tuvieron que enfrentar 18.000 indios con 300 soldados y oficiales españoles al mando Pueblo indio que fue confundido con prado quizás alguno y se enfrentaron a sus propios hermanos Grandes lecciones que deja la historia lejana de la patria y a la traición sin lugar a duda vino el tiempo de la derrota de la regresión y en aquella época la época vino el tiempo del genocidio del exterminio de los abuelos de nuestros abuelos luego vino otra época virtuosa bueno en esa primera se consolidó el hisperio español por 300 años y nos impusieron este modelo de dominación la segunda época virtuosa gigantesca que tuvo sus antecedentes en el lanzamiento de José Leonardo Chirino de Guali España en las conspiraciones de Simón Rodríguez el Robinson de Caracas fue la época de nuestro Bolívar de Antonio José de Sucre y luego de nuestros soldados liberar toda la patria grande vino la época otra vez de la traición de la traición al más grande de los grandes el libertador después vino la época de la regresión fueron perseguidos los bolivarianos los soldados que conquistaron la libertad y la independencia fueron perseguidos decirse bolivariado se convirtió en un crimen perseguido por la oligarquía y a la época de la regresión vino la época de la derrota y luego se consolidó el Estado oligarca encabezado por Pais quien traicionó a Bolívar y al proyecto liberador apenas 18 años después en 1848 a 1859 se levantó en Venezuela nuevamente el pueblo al frente iba Zamora el joven bigotudo el joven de Cuba el joven de Villa de Cura me tocó apresar en 1848 y traes esposado a Pais y en 1859 le tocó encabezar al ejército más hermoso de descamisados que se haya visto en Venezuela luchando por la igualdad Zamora el general del pueblo soberano y el 10 de enero de 1860 él ni se dio cuenta se impuso la traición una bala fría le cusó la cabeza y Falcón y Guzmán Blanco completaron la traición de la muerte en Zamora y pactaron con la oligarquía y empezó el recambio de la oligarquía terrateniente conservadora y ahora la oligarquía terrateniente liberal ustedes estudian eso en las academias en la historia tuvimos un gran maestro de la historia que resucitó la historia y la trajo para acá nuestro comandante en jefe Hugo Chávez nuestro comandante supremo y a la muerte de Zamora vino la regresión la derrota y la consolidación del poder de la oligarquía terrateniente 1860 70 80 90 casi finalizando el siglo se alzó otro general del pueblo Cipriano Castro con 100 hombres se vino desde el Táchira se vino desde el Táchira entró a Caracas y empezó con muchos esfuerzos y dificultades la revolución restauradora enfrentó a los imperios del mundo que quisieron cobrarnos militarmente deudas de las guerras del siglo XIX que dignidad la de Cipriano Castro y que dignidad la del pueblo de Venezuela que salió alistarse cuando llegaron los buques europeos a las costas de la Guaira no se atrevieron a desembarcar porque le hubiera tocado a este pueblo empezando el siglo XX derrotar a todos los imperios europeos si se metían en tierra venezolana a tocar el suelo sagrado de la patria hubieran mordido el polvo de la derrota no tengo ninguna duda nuestros abuelos no hubieran derrotado a todos los imperios europeos que se presentaron con sus naves aquí al frente de la Guaira pero vino la traición otra vez el maleficio de la traición a la traición siempre ha estado vinculada compañeros y hermanos militares varios factores el primero de ellos la oligarquía y sus intereses rapaces sus intereses es lo primero detrás de Páez detrás de Guzmán Blanco del general Falcón y luego de Juan Vicente Gómez los intereses los intereses antipueblo pro-ligárquico pro-burgueses y en el siglo XX los intereses pro-imperialistas vinculados al imperio estadounidense siempre ha estado vinculada la traición a la debilidad a la vanidad y la debilidad en el corazón de quienes les ha tocado asumir puestos de mando en momentos críticos de la historia de Venezuela por debilidad Páez se convirtió en un oligarca al final terminó torciendo las aspiraciones de justicia por debilidad también Guzmán Blanco el general Falcón terminaron vendiéndose a esa oligarquía terrateniente convirtiéndose en uno de ellos y por debilidad también vanidades y debilidades Juan Vicente Gómez en diciembre de 1908 le clavó el puñal en la espalda a su compadre Cipriano Castro apenas iba saliendo el vapor que lo llevaba a Puerto Rico no lo había terminado de despedir en la Guaira cuando ya llegaba a la misma Guaira un buque de guerra estadounidense 1908 es que alguien aquí o quien nos escucha cree que el imperio norteamericano no ha existido o no existe alguien puede ser tan inocente para creer que es mentira el cuento de que hay un imperialismo 1908 hace 105 años se van a cumplir 104 años se acaban de cumplir y Juan Vicente Gómez derrocó el gobierno del general Cipriano Castro pero lo primero que hizo es el pacto con los gringos un teniente coronel del ejército estadounidense se le rindieron honores como jefe de estado en la puerta de Miraflores vinieron ustedes saben a qué porque ustedes son científicos de las ciencias militares y las ciencias militares son ciencias del poder si alguien entiende el poder entre los estudiosos de las distintas ciencias son los militares y si alguien entiende en este mundo hoy actual del siglo 21 lo que es el poder son los militares venezolanos que lo estudian estudian la historia se forman para ejercer el poder popular para construir una nueva doctrina ustedes saben por qué vino el teniente coronel gringo a poner el sello de la dominación en nuestro país y lo puso y le entregaron la regalaron las concesiones petroleras venían por el petróleo y venían también compañero rector de la universidad militar compañero Alexis hijo del comandante Chávez viceministro y todos los compañeros estudiosos los 810 jefes militares de todas las unidades aquí presentes hay que estudiar los documentos históricos para que ustedes vean que ellos venían por petróleo eso es cierto absolutamente la Bermúdez Company entregaron el petróleo venezolano completico le entregaron todo el agua de Maracaibo a los gringos por eso vino el buque y puso el sello y detrás del buque ya estaban las empresas norteamericanas que mira tenían años calentándole la oreja y la vanidad maldita y traidora Juan Vicente Gómez maldita y traidora tanto daño que le hizo a esta patria pero también venían por otra cosa compañeros desde el siglo 18 cuando se dio la independencia de las 13 colonias norteamericanas estadounidenses que se desprendieron del imperio británico desde principios del siglo 19 la élite que definió el proyecto de los Estados Unidos heredera directa de la educación y de los principios del imperio británico ya había definido su mapa primero para expandirse en América y lo hicieron allá en el norte y ya habían definido quienes en el mundo hace más de 200 años quienes en el mundo eran un peligro para sus sueños imperiales fundacionales y definieron cuando lo conocieron a Bolívar lo llamaban el loco del sur a Simón Bolívar el loco del sur bien temprano lo definieron y ellos cuando llegaron 100 años después aquí bueno sabotearon al libertador del congreso de Panamá armaban las tropas españolas aquí por el orinoco ustedes han estudiado eso y luego le pusieron la mano a Centroamérica Suramérica el Caribe si el año después la nave militar estadounidense a Venezuela vienen por petróleo pero también vienen por Bolívar porque ellos sabían el ejemplo gigantesco y la fuerza moral que se desprendía del libertador y del pueblo del libertador lo sabían y ellos venían por Venezuela a clavar sus garras para siempre y a impedir de esa forma que el ejemplo del pensamiento del legado del libertador pudiera renacer y que con el crecimiento de esta doctrina antiimperial del libertador Simón Bolívar pasara lo que está pasando ahora resucitara las ideas de independencia en todo el continente las ideas de unión en todo el continente tenían razón bien previsivos esos imperialistas desde el primer día revisen ustedes los planes estratégicos hegemónicos por cada década revisen ustedes el plan Santa Fe 1 1980 Ronald Reagan revisenlo para que ustedes vean cuando ellos dicen las amenazas que hay en América Latina contra la dominación de los Estados Unidos ponen como una de las primeras amenazas el bolivarianismo en el ejército venezolano ahí está Walter Martínez estudioso le damos un saludo especial querido compañero revisen Santa Fe 1 en 2 y Santa Fe 2 como ellos en el 80 decían que una amenaza era el bolivarianismo en el ejército venezolano han estado claros siempre porque están claros del papel que quieren jugar en el mundo ¿cuál es el papel que ellos quieren jugar en el mundo y juegan de ser el imperio que rija los destinos del mundo o no porque un país tiene 2.500 bases militares en el mundo porque se meten en todos los asuntos del mundo entero ¿por qué? ¿qué otro país del mundo la tiene? tan poderoso como China Rusia perdón como los Estados Unidos corrijo Rusia China Brasil la India son grandes países y tienen ellos un plan para tener bases militares en África Asia América Latina el Caribe un país modesto como el nuestro ¿a ustedes se les ocurre que en la doctrina militar estratégica que viene elaborando el comandante estratégico operacional Barrientos se propusiera que Venezuela tenga bases militares en los Estados Unidos por ejemplo para cuidar las refinerías de Citgo ¿a ustedes se les ocurre eso? ¿qué pensarían ustedes si nosotros propusiéramos eso? primero que estamos locos ¿verdad? bueno ellos están locos de poder por eso cada ciclo virtuoso de la patria el ciclo virtuoso de Guaycaipur y la resistencia el ciclo virtuoso de la independencia y de Bolívar el ciclo virtuoso del despertar temprano de Zamora y el ciclo virtuoso de la restauración de la revolución que intentó Cipriano Castro todos fueron marcados por la traición compañero todos por la derrota y por la regresión y después por la dominación de la oligarquía terrateniente por el saqueo del país luego de la burguesía parasitaria que nació al calor del petróleo de la renta petrolera de Gómez de la dominación imperial petrolera transnacional esa es la historia camarada compañero de arma esa es la historia por eso nosotros lo dijimos aquí al despedir a nuestro comandante en jefe nosotros nos propusimos y el comandante Chávez no fue formando para eso romper nos propusimos una ruptura profunda hasta la raíz con las historias de traición una ruptura profunda con lo que significó de atraso para nuestra patria cada momento virtuoso que hubiera pasado si se consolida el proyecto de Bolívar otro país hubiera nacido yo estoy seguro de eso que hubiera pasado si el proyecto igualitario de Zamora trae la democracia verdadera para acá tempranito en el siglo XIX que hubiera pasado si en vez del proyecto rentístico petrolero proimperialista un proyecto petrolero que industrializara el país nacionalista como era Cipriano Castro como fue el general también virtuoso Isaías Médica Angarita hubiéramos tenido otra patria y Venezuela hubiera jugado temprano desde el siglo XIX y XX su papel como líder latinoamericano promotor de la unión y del desarrollo del continente por eso el comandante Hugo Chávez nos preparó a todos para la lealtad y hoy a un mes de su partida física nosotros podemos decir que hemos sido leales en vida y comenzamos a ser leales para siempre aún más allá de la propia vida física de él y vamos a ser leales para siempre aún más allá de la propia vida física nuestra y así queridos compañeros jefes y jefas militares de todas las 810 unidades militares de todo el país están aquí qué orgullo poder conocerlos verlos a cada uno qué felicidad realmente qué orgullo y qué felicidad cuando se habla del legado del comandante Hugo Chávez tenemos que hablar de sus milagros también de sus milagros uno de sus grandes milagros y yo espero que todos tengamos conciencia de eso es haber resucitado al ejército libertador de Bolívar al ejército de Zamora esos son los que son ustedes ustedes son los soldados del ejército libertador de sur del ejército de desclamizados de Zamora ustedes son los soldados de la fuerza armada nacional bolivariana construido por nuestro comandante supremo Hugo Chávez ustedes son los hijos e hijas de Chávez un milagro hecho en vida un milagro hecho en vida ustedes son un milagro por aquí tenemos un compañero de unos 50 años también es periodista chileno está cubriendo la campaña electoral aquí está si quiere saluda de Chile periodista joven como yo 50 años y el ahorita ahorita dice uno perdón ahorita estábamos allá afuera y ustedes saben que a esa juventud le tocó vivir la dictadura impuesta por el imperialismo estadounidense en Chile porque le negaron el derecho al pueblo chileno de construir su socialismo en democracia y asesinaron a su jefe histórico el presidente eterno Salvador Allende y luego persiguieron y asesinaron a más de 5 mil 6 mil muchachos este seguro uno de los sobrevivientes de la masacre de eso no se habla en los medios de comunicación y utilizaron al ejército de allá para imponer una dictadura con Pinochet Pinochet heredero directo de Hitler lo admiraba son sectas que se crean y alimentado por quien aquí envenenado por quien por los envenenadores de todos los tiempos las escuelas militares de las Américas en los Estados Unidos allá los entrenaron meses antes del golpe de estado fueron 3 mil soldados 3 mil no son conchas de ajo como dicen 3 mil entre oficiales y soldados a la escuela de las Américas y los entrenaron que iban a hacer como hacer los allanamientos como capturar como tomar barrios enteros eso no se dice se calla Walter Martínez uno de los que lo dice en dos cien ahí está Walter siempre marcial impusieron una dictadura 18 años y un modelo económico el neoliberal porque el modelo económico liberal solo se puede imponer con una dictadura asesinando al pueblo como se intentó aquí en el año 89 aquí están buscando un Pinochet no lo han encontrado ni lo van a encontrar pero lo están buscando ya hemos alertado alerta a todos no vayan a creer que los únicos que tenemos que estar alerta somos el almirante en jefe que los saludo con mucho cariño el comandante estratégico operacional que los saludo con mucho cariño el comandante general del ejército que los saludo todos hijos e hijas de Chávez el comandante general de nuestra armada bolivariana que los saludo con un gran abrazo nuestro comandante general de la guardia nacional comandante general de la aviación nuestro mayor general y maestro Pérez Arcai responsable en buena parte de la formación de nuestro comandante Hugo Chávez todos tenemos que estar pendientes así como hay buscadores de scouts scouts buscadores de talento para grandes ligas están regados por los campos y ahora como Venezuela tiene como 100 grandes ligas y todos son estrellas es la generación de oro es una generación de oro que no le tienen miedo a nada y llegan para allá sin complejo y se ponen a vertear o a pichear no les importa están en grandes ligas bueno que es eso para nosotros tiene espíritu de victoria orgullo no están acomplejados como nos formaban antes acomplejados llegábamos a un sitio y nos sentíamos inferiores nos sentimos iguales a todos donde lleguemos si es en las grandes ligas en las grandes ligas por ahí hay unos scouts buscando algún grandes ligas o un triple A o un doble A para decir que es grandes ligas para que salga y diga cosas para que traicione el legado del comandante Chávez para que traicione el juramento supremo con nuestro pueblo con nuestra patria con nuestra constitución por eso es que la derecha ha colocado en el centro de su campaña el ataque a la fuerza armada nacional bolivariana y por eso yo quise hoy como presidente constitucional de Venezuela encargado hasta el 14 de abril de ahí en adelante ustedes saben yo voy a ser presidente constitucional y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y yo quise hoy hacerle un homenaje yo quise hacer hoy un homenaje aquí en primer lugar a nuestro comandante supremo porque aquí es su cuna aquí él se transformó líder militar extraordinario líder militar severo que daba el ejemplo con su moral maestro si ustedes quieren buscar un paradigma de cómo debe ser un cadete de cómo debe ser un oficial de cómo debe ser un líder militar auténtico bolivariano humilde patriota del pueblo disciplinado brillante búsquenlo en el cadete chávez búsquenlo en el teniente del capitán en el mayor chávez qué gran líder militar parieron ustedes en esta academia y luego el 4 de febrero de 1992 trascendió otra vida y se convirtió en líder de un pueblo en comandante de una revolución en líder de toda una América en líder de todo un mundo que quería el cambio y que lo empezó a lograr y ahora trascendió a otra vida la vida eterna porque se la ganó aquí se la ganó por eso quisimos hacer este acto aquí este es el acto de la lealtad hay tres palabras que resumen este momento histórico la lealtad la unión y el amor y estas tres nos conducen hacia un solo destino la lealtad al legado del comandante supremo Hugo Chávez al milagroso legado que nos dejó la unión militar en filas militares unión 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 y disciplina la unión cívico militar cuarteles de puertas abiertas para el pueblo y casas del pueblo abiertas para nuestros militares que los cuarteles y las casas del pueblo tienen que ser una sola en el mismo espíritu marcial de defensa de la patria y amor amor a la patria amor a nuestros hijos nosotros defendemos el derecho a su futuro amor a nuestros nietos y nietas el amor a la patria se expresa en cosas sencillas en hacer bien todo lo que hacemos en cada momento ustedes si no preguntara que es lo que mueve a un hombre o una mujer como ustedes para estar en una unidad militar prestos a defender la patria los uniformes verde oliva estarían vacíos de alma si no los moviera el amor a ustedes los mueve el amor la pasión que genera el amor a esta patria a esta historia a este suelo a esta tierra que es sagrada lealtad unión y amor es la fórmula mágica que nos conduce hacia nuestro destino y lo único que nos espera en el destino queridos compañeros ténganlo por seguro no importa las dificultades que vengan no importa los problemas y conflictos que tengamos que enfrentar en el futuro lo único que le depara el destino con esta fórmula mágica de lealtad unión y amor a nuestro pueblo es la victoria la victoria permanente la victoria perfecta del proyecto de patria porque cuando se desarrollan los derechos sociales y nuestros niños tienen sus escuelas y tienen sus libros y tienen su canaimita ahí está la victoria perfecta cuando la salud avanzando progresivamente saltando obstáculos y nuestro pueblo tiene quien lo atienda y con amor ahí está la victoria perfecta cuando los estudiantes y jóvenes tienen universidades donde ir a formarse ahí está la victoria perfecta cuando nuestro pueblo tiene trabajo ingresos dignos cuando nuestro país sigue su rumbo de recuperación de sus recursos naturales ahí está la victoria perfecta esa es la fórmula mágica para ser patria y aquí está la carta de navegación de la patria aquí está quedó muy clara y aquí está quien nos protege nuestro Cristo redentor que nos bendice permanentemente que no nos desampara que nos seguirá dando su apoyo y su bendición yo quiero aquí ayer me entregaron una oración muy hermosa muy hermosa verdaderamente de San Francisco de Asís que casualidad precisamente el Papa Francisco adoptó el nombre de San Francisco de Asís porque ha dicho que quiere una iglesia de los pobres y para los pobres y que fue nuestro Comandante Supremo como lo han dicho lean los cables internacionales de hoy titulan se cumple un mes del fallecimiento del Cristo Redentor de los pobres de América así lo han calificado que bonito que uno de los nuestros aquí nuestro nuestro de nuestra piel de nuestra alma Hugo Chávez ese muchacho que entró aquí siendo trivilín y salió ya convertido en un sosteniente revolucionario se ha calificado así por un mundo entero que orgullo que fortaleza que grandeza de esta época histórica que se ha abierto que es una época virtuosa virtuosa por eso nosotros creemos verdaderamente que hemos roto compañeros militares el maleficio de la traición y se le ha abierto al país un camino de luz para su crecimiento para su desarrollo la burguesía quería a Dios dado que nosotros hijos de Chávez traicionáramos a nuestro comandante ellos querían que le claváramos el puñal de Páez de Falcón de Guzmán Blanco de Juan Vicente Gómez y nos mostraron el puñal de lejos Jorge Arriaza compañero perdón por no haber saludado al general González comandante general de las milicias y querían que nos pusiéramos a pelear si somos hermanos Diosdado y yo Elías Rafael Ramírez Jorge Arriaza hermanos de verdad oyeron dispuestos a dar la vida uno por el otro hermanos de verdad nos pusieron el puñal ahí cerca y nos dijeron clávenle el puñal nada más así que yo si creo compatriota que hemos roto el maleficio de la traición y vamos rumbo a romper el maleficio de la regresión y de la derrota o de la derrota y la regresión vamos rumbo a abrirle camino y si el comandante Chávez cumplió su misión en la tierra su cuerpo físico no le dio más su alma era muy grande de verdad ya no le cabía en este cuerpo y en esta vida nosotros nos damos cuenta de hace años ya esa fuerza que tenía tenía que expandirse y así pasó se expandió su alma se expandió su energía vital se expandió el cuerpo no le dio más pero dejó un pueblo preparado dejó un equipo preparado dejó una fuerza armada nacional bolivariana preparada dejó todas las condiciones para que nosotros hagamos este país grande para que nosotros hagamos de nuestro país un país potencia de verdad para que nosotros construyamos como el futuro de nuestros hijos una patria socialista estable segura en armonía y eso es lo que vamos a hacer una de las cosas que tengo que aprender necesito de la escuela de ustedes de sus valores y aquí tengo el código honor de la academia militar de Venezuela que hermoso me lo regaló Diosdado cuando estábamos aquí en las exequias del comandante Chávez y me lo leo permanentemente porque los cadetes son la cosa más pura que uno pueda encontrar en el mundo están llenos de la pureza especial son como hijos verdad uno lo ve creciendo que tienen la inocencia del niño pero ya tienen la fortaleza del soldado del hombre y de la mujer que hermoso este código de honor yo tengo que aprender de ustedes soy un ciudadano venezolano y por lo tanto miembro activo de una comunidad en la cual seré evaluarte de las instituciones republicanas y factor de armonía y progreso proclamo que es la moral mi principal virtud ella es mi mejor herramienta de trabajo prometo guardar culto al valor a la honestidad a la lealtad y a la verdad que practicaré y mantendré aún con riesgo de mi propia seguridad y bienestar aquí lo llevo estoy en campaña y aquí lo llevo el cadete Chávez lo cumplió hasta el último segundo de su vida yo quiero aprender de ustedes también de su moral de su disciplina de su amor a la patria y quiero aprender de ustedes a ser un verdadero comandante en jefe porque venimos de tener un comandante en jefe gigante y ustedes saben que yo no soy Chávez Chávez único e irrepetible uno solo en 500 años como Chávez no habrá dos yo si soy su hijo y algo aprendí de su severidad bastante déjenme decir un jefe severo pero que daba el ejemplo no hubo jamás un reclamo que no tuviera razón a Dios dado nunca jamás no dejaba pasar una como un buen jefe no dejaba pasar una puede ser que pasara inadvertida una falta una vez sucedió le cuento yo era canciller y estaba llegando el presidente Rafael Correa al aeropuerto de Maiketía y él me dijo adelántate para que veas los detalles yo no era un canciller de oficina burocratizado y en la Casa Amarilla bebiendo champán yo era un canciller como fui de calle de calle así como iba a una cumbre en la ONU en la OEA así como contribuía a fundar UNASUR la CELAC y organizábamos cumbres gigantescas como la del África y América del Sur así me iba para un barrio aquí en el valle y así regresaba y el presidente me decía métete allá que cayera una lluvia y se cayó un barrio aquí en Caracas así nos educó Chávez y él me dijo y cuando había un acto íbamos a los detalles todavía así nos quedó los detalles todos todos los detalles ustedes saben que son los detalles lo saben bastante porque son jefes militares y esa formación se obtiene aquí entonces yo llegué y revisé todos los detalles incluyendo la bandera y la bandera del Ecuador que es igual a la nuestra el amarillo azul y rojo que llevaron nuestros ejércitos libertadores por toda Sudamérica y bueno yo todo quedó perfecto y llegó el presidente lo recibí recibimos al presidente Correa y bueno suena el himno cuando está sonando el himno suben y suben la bandera del Ecuador al revés imagínense ustedes cuando yo vi eso ay Dios mío al revés una vergüenza una falta de respeto y yo había revisado todo eso los muchachos después cambiaron la cuerda no mejor es así y se guiaron por el escudo y esa bandera tenía el escudo al revés entonces se guiaron por el escudo y han izado la bandera al revés yo estaba parado el primero aquí aquí estaban los presidentes y el presidente pasó y me dijo Nicolás yo entendí estaba Elías Hago al lado mío Nicolás yo entendí yo estaba parado aquí como siempre me echaba broma a mí me decía cosas pues jugando yo entendí que me estaba diciendo Nicolás saca pecho Nicolás saca pecho entonces yo le dije Elías saca pecho me dijo lo que te está diciendo es que está exactamente hecho no lo voy a decir porque estamos en horario que no se deben decir estas cosas de acuerdo a la ley Nicolás saca pecho no estaba diciendo otra cosa llegamos yo salí corriendo bueno le formé un lío a los muchachos que estaban ahí izamos bien la bandera respetuosamente pasó Correa todo el día aquí una reunión de 7 horas trabajo terminamos en la noche yo acompañé a Correa se fue en la madrugada al otro día teníamos otra actividad como a los 4 días estábamos así en una actividad íbamos en el carro y me dijo que vergüenza me dijo que vergüenza lo que pasó con Correa y tú eres el responsable me dijo que pasó bueno y por ahí se fue yo le dije si soy responsable pero yo chequeé hasta el último detalle no chequeé hasta nada me dijo era severo pero siempre con justicia y siempre con una lección bueno todo eso como me hace falta a mí y a nosotros estamos a un mes de su partida que falta nos hace él físicamente su orientación sus ideas su verdad diaria es por eso que yo quise hacer este acto de homenaje aquí con ustedes y que lo recordemos con honestidad con sencillez con humildad con la verdad y ayer me regalaron este esta oración de San Francisco de Asil yo la voy a hacer aquí por primera vez así como les pido a ustedes ayuda para ser un verdadero comandante en jefe a partir del 15 de abril lo voy a hacer yo soy un hombre común y corriente que me he formado en la lucha revolucionaria que ha aprendido a amar nuestra patria y ha aprendido a amar esta fuerza armada libertadora que tenemos y cada vez la valoro más cuando me encuentro con ustedes en cada estado que llego a Maturín a Cumaná Margarita Maracaibo Barinas San Cristóbal Mérida San Carlos Valencia Yaracuy que hemos pasado estos días yo veo en los ojos de ustedes un patriotismo auténtico un sentimiento auténtico yo estoy seguro absolutamente seguro que el tiempo de los Pinochet se acabó para siempre en Venezuela para siempre estamos vacunados contra la traición y la deslealtad yo tengo un compromiso en Maracay ahorita está de punta a punta de eso no sé cuántas miles de personas hay en la calle ya yo voy a leer este compromiso que tengo aquí perdón la oración del compromiso y luego voy a anunciar tres decisiones que perdón cuatro decisiones que he tomado con recomendación de el almirante en jefe y de todo el alto mando militar oración del compromiso de San Francisco de Asís dice muy hermosa deberíamos reproducirla en todas partes dice oración del compromiso señor haz de mí un instrumento de tu paz allí donde hay odio que yo ponga el amor allí donde haya discordia que yo ponga la unión allí donde haya un error que yo ponga la verdad allí donde haya duda que yo ponga la fe allí donde haya desesperación que yo ponga la esperanza allí donde haya tinieblas que yo ponga la luz allí donde haya tristeza que yo ponga la alegría esa es la oración del compromiso asumo yo el compromiso de San Francisco de Asís en esta oración quiero ser instrumento de paz de amor de unión de verdad de fe de esperanza de luz y de alegría de esta patria quiero que nos convirtamos todos en guerreros de una patria de paz de una patria socialista y es una de las grandes tareas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya me han dado parte los jefes de las regiones de defensa integral del comandante del CEO de que ayer fueron tomadas todas las estaciones y sus estaciones eléctricas del país ustedes saben que hay un plan para hacer un apagón general que casualidad yo iba para Varinas el otro día y en la noche a las once y media donde no hay exigencia eléctrica de consumo pum le quitan la luz a toda Varinas el candidato de la derecha iba para Aragua a un acto ayer y antes de ayer dejaron Aragua sin luz completa es una campaña perversa y macabra y están jugando con Candela hoy tenemos un acto en el 23 de enero en homenaje a nuestro comandante y ayer se va la luz en el 23 de enero están jugando con Candela nosotros vamos con todo le agradezco a la fuerza armada por haber actuado tan rápido pero es el primer paso de muchos que vamos a dar vamos al lanzamiento de la gran misión eléctrica que nos ordenó el comandante Chávez la tenemos diseñada la vamos a lanzar y vamos a una reestructuración completa del sistema eléctrico venezolano el sistema eléctrico venezolano debe ser declarado servicio de seguridad nacional para garantizarle a todo el país su sistema sin saboteo sin saboteo ya tenemos presos algunos de los saboteadores algunos de ellos los capturamos Ernesto pide los datos pide los datos que los tiene el jefe del SEBIN que me los dio ayer uno de ellos los capturamos con las manos en la masa le iban a quitar la ciudad toda Mérida mientras yo estaba en el acto en una guerra ¿y quién dirige esta guerra contra el país? los mismos aquellos que decían que el Bolívar era un loco son los mismos o ellos o nosotros aquí que se defina toda una patria o la patria de Bolívar con su ideal su orgullo y su moral o Colombia aquí no hay tres opciones aquí hay dos opciones o la patria o la antipatria o la independencia o ser otra vez servidumbre triste de unos amos que vienen a saquearnos qué buena la función de la fuerza armada qué capacidad se tiene aquí el primero que nos habló de estos temas fue el comandante Chávez desde Yare cuando estaba preso nosotros no sabíamos y luego en la primera entrevista que le hizo José Vicente Rangel el 26 de marzo en vivo y directo por Televen también habló de esto y dijo yo voy a convocar a la fuerza armada con sus cuadros para que salgan a incorporarse al desarrollo nacional y lo constitucionalizó todo lo que planteaba lo hacía constituyente constituyente revolución revolución nueva fuerza armada nueva fuerza armada nueva doctrina militar nueva doctrina militar comandante estratégico operacional ha elaborado unos materiales excelentes que va a distribuir el día de hoy en esta tarea de convertirme un verdadero comandante en jefe para esta nueva tarea y este nuevo ciclo de la historia que se abre yo quiero que nos metamos a estudiar a elaborar y a precisar todos los conceptos de la nueva doctrina militar bolivariana y chavista en estos meses que están por venir y todo eso permita pulir los planes operacionales pulirlo al detalle que nuestra patria sea inexpugnable inexpugnable que nadie se atreva ni a pensar en entrar en esta patria nosotros no estamos armando una fuerza armada con los mejores equipos del mundo para agredir nunca a nadie pero tampoco nos vamos a dejar agredir ni amenazar por nadie a Venezuela se le respeta y ustedes son la columna vertebral de que eso se cumpla que nuestra patria sea inexpugnable que este territorio sagrado de Bolívar no lo toque la planta insolente del extranjero jamás por los siglos de los siglos que están por venir bueno compatriota aquí me solicitan unos recursos adicionales para la realización de las operaciones militares durante el ejercicio del año 2013 están solicitando el ministro almirante en jefe querido compañero humilde soldado de la patria están solicitando 78 millones de Bolívares para todas las operaciones militares aquí yo lo voy a aprobar por el fondo rectificaciones para que de manera inmediata esto sea transferido a las cuentas del ministerio de la defensa son recursos para efectivamente garantizar las operaciones de nuestra fuerza armada nacional en segundo lugar aquí está la solicitud de autorización para la creación de la fundación del centro de investigación desarrollo e innovación en ciencias y artes militares un sueño de nuestro comandante supremo un sueño todo esto todo esto hay que salir a explicarlo inmediatamente compañeros jefes del alto mando militar salgan a explicarlo bien en todas las unidades militares la importancia histórica de este paso nosotros tenemos que tener nuestra industria militar al más alto nivel podemos ahora bueno si podemos vamos a hacerlo cuenten con todo mi apoyo para eso nosotros tenemos inteligencia tenemos formación tenemos recursos bueno vamos a ponernos porque Venezuela no puede hacer en una década o década y media un avión nuestro de carga militar un helicóptero porque quien dice que no somos menos porque no podemos tener en unas dos décadas se me ocurre a mi compañero Walter Martínez Walter Martínez severo siempre está firme artiguista porque no podemos tener la capacidad de hacer un avión de combate hay que construir los motores no aprendamos que hay hierro aquí hay capacidad de hacer todos los aceros que hagan falta aluminio hay todo y hay esto y hay esto lo más grande que pueda haber aquí está vamos a y este es el paso fundamental un paso fundamental aquí está varias decisiones crear el centro de investigación desarrollo e innovación en ciencias y artes militares de la fuerza armada nacional como fundación del estado adscrito al ministerio del poder popular de la defensa a través de la universidad militar bolivariana es correcto que sea parte del sistema científico y educativo y aquí dicen todas las funciones que los compañeros les explicarán designar al contraalmirante roberto ventancur arocha como presidente de la fundación felicitaciones contraalmirante ventancur arocha como presidente de la fundación del centro de investigación para que usted arranque con un equipo bien fuerte bien sólido y eche a andar este proyecto estratégico para el futuro yo sueño el día que estemos nosotros empezando a inaugurar nuestra industria militar venezolana y empecemos a dar luz al mundo de como se puede si se puede vamos a ponerlo aquí aprobado y se lo entregue inmediatamente que salga en decreto oficial aquí propone la solicitud para autorizar que las fábricas de uniformes militares adscritas abecincas sean transferidas nuevamente a cabín hemos estado pensando el tema de la industria militar la industria militar va mucho más allá de los sistemas de armas la industria militar y yo me atrevería a proponer una zona económica de desarrollo militar para producir todo para producir lo que ustedes necesitan en primer lugar no puede producir la fuerza armada sus propios alimentos y nosotros invertir en empresas sustentables que den dividendo para la fuerza armada y para el país manejadas con criterio socialista si alguien puede dirigir empresas socialistas con eficiencia en la propia fuerza armada tiene toda la formación vamos a hacerlo nuestro comandante supremo lo planteó bastante yo creo que se puede hacer un proyecto el alto mando militar ya lo tienen avanzado para desarrollar industrias inversiones diversas empezando por esta que tanto insistió el comandante en jefe para hacer nuestros propios uniformes las botas todos todos los equipos el moral de Chávez todos los equipos los más simples y los más sofisticados como los equipos de visión nocturna de marcha nocturna porque tenemos que seguir importando todo eso hasta cuando vamos a hacerlo así empecemos poco a poco como se ha empezado con los uniformes pero ya sabemos que tenemos una base ahí ahora lo que hay que invertir para que crezca la base de producción de uniformes y esa es la idea de esta decisión para que pase a Cabin y siga su curso de desarrollo y por último aquí se hace una solicitud para que yo autorice la denominación de la primera promoción comandante supremo de la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías a las promociones de oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela que van a egresar en el año 2013 está aprobado muchachos esto fue una propuesta que hicieron los muchachos de las academias militares que bonito homenaje al comandante Hugo Chávez muchas gracias bueno compañero con lo poco de vos que me queda pero con el amor más grande yo les agradezco este encuentro vayan ustedes comandantes de las 810 unidades presentes aquí vayan desplieguense vamos a cumplir con la constitución a garantizar como siempre los derechos del pueblo que el pueblo el domingo 14 de abril decida y vamos a respetar la decisión el que salga a tratar de respetar la democracia y la constitución con serenidad y tranquilidad actuemos independencia y patria socialista que viva Hugo Chávez que viva la fuerza armada nacional bolivariana que vivan los soldados de Bolívar que vivan los soldados de Chávez hasta la victoria siempre muchas gracias compañero bien amigos escuchamos palabras del presidente de la república Nicolás Maduro él reiteraba que en este acto de salutación fueron firmados cuatro oficios que fueron previstos por el almirante en jefe Diego Molero uno de ellos la transferencia de 38 millones de bolívares para las operaciones militares durante todo este año vamos a escuchar palabras del ambiente son los moros presidente de la república bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana por parte del ciudadano almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia por parte del ministerio del poder popular para la defensa mi comandante en jefe los hombres y mujeres que conformamos esta fuerza armada nacional bolivariana socialista antiimperialista revolucionaria y sobre todo chavista nos sentimos agradecidos y muy orgullosos por esta orientación libertaria que usted nos ha dado en la mañana de hoy orientación libertaria que seguro estoy estuvo orientada por el espíritu del gigante nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías es por ello que nosotros para materializar este agradecimiento quiero en nombre de todos los hombres y mujeres de esta gloriosa fuerza armada hacer la entrega de esta imagen la imagen de este hombre libertario nuestro comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías que en ella viene enmarcado lo que usted nos ha dicho viene enmarcada la unión la solidaridad la lealtad la disciplina la ley el orden el gran humanismo y el gran amor que él sembró y estará por siempre en nuestros corazones mi comandante en jefe se la entrego con la mayor humildad con el mayor cariño pero sobre todo con ese sentimiento de todos mis compañeros y compañeras con la mayor lealtad de un soldado hacia su comandante en jefe se la entrego en nombre de todos ellos nosotros seguiremos siendo leales a esa memoria de nuestro libertador Simón Bolívar y de esa voluntad que plasmó para entregarle el testigo de las riendas de esta patria a usted la cual seguro estamos llevará con los mismos principios de honestidad lealtad sinceridad disciplina ley y orden para el bien de la patria del pueblo venezolano y de todas sus instituciones reciba a usted mi comandante en jefe ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Bueno antes de despedirme apenas termine estas palabras salgo volando para Maracay también una ciudad militar de la familia militar venezolana quiero agradecer la entrega de esta obra de arte tan hermosa ahí está Chávez como que nos hablara ¿verdad? con esa mirada vigilante centinela de la patria y quiero y quiero anunciarles a ustedes que el sábado que viene vamos a tener un acto especial porque el sábado es el día de la dignidad nacional de la resurrección y es el día de la milicia nacional bolivariana y ese día va a ser el día que hemos escogido especialmente ustedes pueden ir informando ya algunos avances para el lanzamiento oficial de la gran misión soldado de la patria negro primero que fue una de las últimas órdenes que nos dio el comandante supremo Hugo Chávez así que el sábado nos volvemos a ver ustedes estarán en su misión del plan república nos veremos por vía de televisión hasta el sábado hasta la victoria siempre compañero señoras y señores en nombre del gobierno bolivariano y el ministerio del poder popular para la defensa ha concluido el acto lo dejamos en la amenización de este acto al grupo Jovis Nando Canto bien amigo escuchamos palabras del presidente encargado de la república Nicolás Maduro reiteraba que entre las disposiciones que hizo el almirante Diego Molero estaba la firma un punto de cuenta por su decisión por ahora y por siempre mi comandante se queda se queda bien amigos de esta manera concluye esta reunión que sostuvo el presidente de la república Nicolás Maduro con los comandantes de las unidades de la fuerza armada nacional bolivariana 810 en total desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional entre otras cosas destacaba la lealtad de nuestra fuerza armada nacional bolivariana para la revolución bolivariana a propósito también de que hoy Anabel se cumple un mes de la partida física de nuestro comandante supremo Hugo Chávez así es muchísimas actividades se realizan no solamente en Venezuela sino en el resto del mundo para continuar el legado que ha dejado el comandante Hugo Chávez 12.54 minutos de la tarde amigos nosotros vamos a hacer una pausa ustedes no se aparten porque ya venimos con más información acá en la emisión meridiana de la noticia venezolano la cultura es patria y hoy tenemos patria aquí en esta laguna de santo cristo termina nuestro paseo por el parque nacional Sierra Nevada abuela aquí ando según Bolívar si por estos páramos y estas cumbres trazó Bolívar la ruta de la campaña del sur así como el billete de 50 bolívares este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos por eso debemos protegerlos y cuidarlos el pueblo venezolano tiene una gran misión contra el acaparamiento contra la especulación por la calidad de vida se crearon las misiones alegrando corazones mi Venezuela querida el paquete económico neoliberal de la derecha pretende eliminar las conquistas del pueblo no volverá el pueblo con Chávez vencerá este es nuestro territorio insular mi pasión es el mar sueño con ser bióloga marina y cuidar la flora y la fauna de mi patria cada día que seguimos nuestros sueños hacemos que nuestra Venezuela siga avanzando yo soy Venezuela un país feliz turismo social una experiencia de amor y humanidad revolucionaria con este turismo nosotros nos levantan el ánimo nos levantan el autoestima todas las abuelas muy buenas atenciones que nunca la habíamos tenido eso tenemos que darse las gracias al presidente ay yo por el turismo social me siento muy contenta epa poeta grafitero muralista músico pintor pregonero militante revolucionemos la forma de comunicarnos inscríbete en el registro nacional de comunicadores de calle sistema bolivariano de comunicación e información preparando conciencia yo tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con Maduro en tiempos de que él era canciller este y wow para mí fue una gran experiencia porque hubo momentos por ejemplo en el que recibíamos algunas instrucciones y a mí me parecía que las instrucciones no eran prudentes o que el momento no era el más adecuado para llevar adelante las instrucciones que recibíamos inclusive desde presidencia y nadie se atrevía a decirle a Maduro canciller en aquel momento que no era conveniente pues ese tipo de instrucciones pues disculpen el yo mismo pero yo lo hacía y yo lo hacía y yo encontraba en Maduro un canciller absolutamente receptivo un tipo que escuchaba el argumento escuchaba las explicaciones y después llegaba al final y decía tú me puedes poner ese un blanco y negro y ponerle ese un blanco y negro era que el hombre digería aquello que se le estaba poniendo y bueno habían rectificaciones se producían los cambios Maduro como canciller estaba muy lejos de ser un hombre absolutamente personalista todo lo contrario era un hombre que buscaba digamos la opinión de la gente